¿Entre qué números enteros se encuentra 13 cuartos? Hay varias formas de resolver esto. Una de ellas es, nos preguntamos, el que está debajo, 4. ¿Multiplicado con qué número me acerco al de arriba sin pasarme? Por ejemplo, 4 por 5, 20 se pasa. 4 por 4, 16 se pasa. 4 por 3, 12. Ahora sí, no me pasé, por eso esta fracción está en 3 de 3 que hemos encontrado ahí. Ahora siempre le sumas más 1, 3 más 1, 4. Entonces esta fracción está entre 3 y 4, los más cercanos que lo rodean.